Bienvenidos a mi canal, llegamos a un día más de entrenamientos, glúteos, abdomen y piernas. Hoy estaremos trabajando 7 ejercicios, 30 segundos para cada movimiento, vamos a descansar 10 segundos. Yo voy a estar haciendo una sola serie, el resto es que ustedes en sus casas puedan hacer 3 series más, ok? Así que sin más, vamos a comenzar. Ok chicos, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio, ok? Vamos a estar haciendo unas zancadas hacia adelante con 2 pulsaditas, ok? Ok, venga, no se olviden de presionar el abdomen, es muy muy importante. También es importante que ustedes cuiden la postura. Eso, venga, 3 segundos. Ok chicos, perfecto. Nuestro segundo movimiento vamos a estar haciendo unas sentadillas con salto y unas pataditas al lado, ok? Posición, vamos a llevar los glúteos hacia atrás y vamos a saltar. Vamos a sacar una pierna al lado, salta, la otra al lado. Y así hasta completar los 30 segundos. Es muy importante que cuides siempre la postura. Es muy importante que contraigas el abdomen en todo momento. Paso, perfecto. Venga. Eso. Perfecto. Nuestro próximo movimiento vamos a estar haciendo unas elevaciones pélvicas en el sofá. Ya ustedes saben la técnica de las elevaciones pélvicas, ok? venga abdomen apretado cuida la postura y la respiración ok perfecto chicos en esta misma posición nos quedamos para hacer unas elevaciones pélvicas unilateral ok posición alternando vamos eso es abdomen apretado eso venga arriba muy bien vamos a nuestro próximo ejercicio el próximo ejercicio va a ser el ejercicio mío preferido de toda la vida vamos a estar haciendo unas patadas alternando de esta manera ok vamos a colocarnos así y vamos a subir presiona el abdomen en todo momento venga eso es no te rindas la espalda baja no se mueve presiona el glúteo arriba perfecto ok chicos muy bien vamos a estar haciendo ahora unas sacadas alternando hacia atrás ok venga eso presiona el abdomen vamos a llevar el tronco un poquitito hacia delante para trabajar los glúteos eso es muy bien eso perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a estar trabajando nuestros abdominales pero de pie ok venga eso es vamos a cambiar 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 eso vamos presionando duro ese abdomen eso muy bien vengan chicos 7 segundos eso muy bien a los que llegaron hasta aquí muchísimas gracias como siempre les digo es muy importante que ustedes cuiden su alimentación para que puedan ver resultados sin una buena alimentación el ejercicio no lo llevará muy lejos ok no te quites apoyarme con tu lado para mí es muy importante me ayudas a crecer en el canal youtube distribuir un video para muchísimas más personas que busquen rutinas como esta si eres nuevo por aquí suscríbete que traigo contenido todos los días un besito en el fondo de mi corazón nos vemos mañana cuídense mucho y recuerden la alimentación chao y